bueno vamos a hablar un poquito muchos nos preguntan cómo lavar hizo hizo su pasaporte como lavar su ciudadanía porque han visto que vivimos en italia y demás entonces decidimos hacer este vídeo para explicarle un poquito cómo hizo lavar yo lo primero que quiero decir es que no estamos solos en este momento están las moscas con nosotros así que van a ver un par de moscas va a haber moscas y preferimos hacerlo acá ante un lugar cerrado para mostrarle este fondo aunque se escuche bien importante lo que vamos a ver muchos nos preguntan de lavar habla un poquito si vamos a decir cómo fueron las cosas bueno gas no porque él la tiene desde que es re chiquitito así que la verdad que el tema ciudadanía no fue importante para él en nuestro viaje en cambio en mi caso cuatro meses que levanté de salir de viaje me dijo porque no hacemos tu ciudadanía italiana porque seguramente nos va a servir pero antes que eso quiero decir que él fue muy avanzado en el tema y lo que hizo fue apenas nos casamos llevó como puedes explicarlo porque yo no tengo ni idea es fundamental estás casado con alguien de la ciudadanía europea como por ejemplo ella se casó conmigo ella tenía el pasaporte italiano bueno es verdad me casé por eso nos casamos pero tenía el pasaporte italiano lo primero que hay que hacer que te ahorra mucho tiempo es ir al consulado italiano y presentar el acta de matrimonio para que desde el consulado italiano lo presenten a italia a tu comuna y quede registrado en italia que te casaste perdón puedo decir cómo fue eso te acordás no pasa que ahora cambió mucho el nuestro fue muy fácil yo llevé el acta de matrimonio había un buzón en el consulado de rosario tenía que meterlo dentro de un buzón y después ya hacían todo en sobrete dos o tres meses ya estaba escrito en italia el matrimonio eso hay que hacerlo apenas se casan con alguien que tiene un pasaporte comunitario no sé la otra unidad pero italiano seguro así queda registrado en italia y se ahorra mucho tiempo entonces bueno cuando decidimos viajar el padre de la barbie ya tenía hecha la ciudadanía tenía hecha la ciudadanía pero nunca hizo el pasaporte y demás yo todo esto hace 15 años nunca había surgido esta duda nunca nunca sabía nunca supe entonces me puse a leer un poco y a ver qué tenía que presentar para que la ganación de la barbie era muy fácil en ese momento cuando lo hicimos a principios de 2018 era muy fácil no lo hicimos a fines de 2017 era muy fácil después de 2018 cambiamos las cosas así que por eso no queremos hablarle mucho de la ciudadanía de la barbie porque cambiaron mucho las cosas pero un breve resumen un breve resumen fue que yo tenía que decir que era hija de mi padre nada más entonces fuimos al registro civil que ahora les va a pasar otro dato y me dieron la partida de nacimiento donde dice que soy hija de mis padres la partida de casamiento de mis padres donde dice que están casados después hicimos un giro postal pagando lo que teníamos que pagar y nos habían pedido un juicio no sé para qué entonces bueno lo hicimos la noche anterior por internet y antes era sin turno antes era sin turno si lo que hicimos fue ese día nos presentamos toda la familia mi papá también porque mi hermano era menor así que fuimos hicimos una cola era por donde llegada entramos y acá se armó el tole tole porque la mujer le dijo alberto acá no está realmente no está inscrito que vos te casaste que fue lo que hizo don dice que vos seguís soltero no es un problema sino que te demoran los trámites como que era más fácil si mis padres hubiese dicho en el momento en que se casaron ché me casé hubiese sido todo mucho más rápido pero bueno no sabían así que bueno cuando entramos ahí le dijo no hay ningún problema lo vamos a inscribir pero va a tardar me dijo en ese momento unos seis meses nada más entonces yo salí revoleando el lote importante que decía la bar en cuanto al registro civil por ejemplo en casinos en nuestra ciudad yo creo que sigue siendo igual muchos se lo piden traducidas las actas en el mismo registro civil te dan actas traducidas o sea y es mucho más alto que un traductor te dan actas que creo que son multilingüe o algo así yo la pedí esa y esa fue perfecta funcionó genial así que tarda lo mismo que el acta normal o creo que me tardó algo de diez días me la dieron multilingüe lo que se llama o algo parecido pero se pueden pedir en el registro civil por lo menos se podía ahora ese es un buen dato bueno este vídeo en sí es para las personas que ya tienen inscripción italiana ya les llegó el mail como en su momento les llegó la barbie un mail del consulado diciendo sos ciudadano italiano y no están en argentina como fue nuestro caso nuestro caso ya nos habíamos ido de viaje ya había arrancado el viaje y al haberle llegué el mail que es ciudadana pero pará vamos a contar cómo fue vamos a contar lo chistoso porque la gente tiene que saber bueno si esto son anécdotas y bueno contigo la anécdota porque la gente le gusta la anécdota que dijeron que me llegaba supuestamente en junio julio junio julio naranja panda entonces lo que hizo fue empezó a llamar al consulado de rosario estábamos en españa empezó a llamar al consulado de rosario empezó a llamar al consulado de italia a todo el mundo y los de italia le decían que no habían llevado los papeles los de rosario le decían que ya los habían mandado o sea los papeles no estaban en ningún lado hacía se insistió que se yo hasta que hay que insistirse hasta que nos manda la de italia nos dice chico me acaban de llegar sus papeles en octubre a los diez meses recién de argentina le mandaron los papeles hermoso así que creo que nos dijo en 20 días y está todo listo mandaron todo de vuelta que mis hermanos eran ciudadanos no yo hermoso ahí me larga a llorar vamos a decir la verdad pero para porque vos debes estar en la lista conmigo así que bueno ahí fue cuando me mandó nadie ese fue el resumen de la ciudadanía de la barbie hasta que les llegó el mail el famoso mail siendo sociudadana italiana comprobante de que es ciudad este vídeo es para los que están fuera de argentina y quieren hacer el pasaporte por ejemplo en italia como estamos nosotros nosotros dijimos bueno nos llegamos a italia dijimos vamos a hacer el pasaporte barbie en italia porque estábamos en europa como fue después de recopilar datos y demás lo tenemos que anotar lo tenemos anotado porque si no lo hicimos todo solo después también va a estar anotado abajo así que bueno llegamos a italia dijimos bueno vamos a hacer el pasaporte barbie el pasaporte de barbie en italia desde que nos presentamos en la comuna buscar así que lo primero que tuvimos que hacer hay un tipo fundamental el tipo fundamental es que lo vayan a hacer a su común en la comuna donde está inscrita su ciudadano porque lo pueden hacer en cualquier lado pero si lo hacen en su comuna no necesitan residencia en italia eso es fundamental porque si necesitas residencia tenés que esperar al vigilio que pase es un lío vas a tardar mucho más vas a tardar más plata entonces te conviene hacerlo a tu comune a lo mejor vives en un puerto chiquito bueno te hospedás por ahí cerca o buscas como nosotros hicimos un house sitting cuidás animales hasta que te sale a cambio de alojamiento y bueno así lo hicimos fuimos a la comuna de la barbie que es en un pueblito muy chiquitito no sé cuántos habitantes tenía pero era muy chiquitito pero estuvo lindo la verdad está buena parte cuando llegamos nos dijo nadia cómo andas bárbara o sea la única que no era del pueblo que se necesita para sacar el pasaporte de afuera es bastante simple lo primero que hacer es ir a su comune en este caso como audio pedirle con el comprobante de la ciudadanía el mail que llegó diciendo que es ciudadano tienen que hacer la carta de identidad en italia que la carta de identidad en italia es como si fuese el DNI en argentino se van a la comune le muestran el comprobante del mail que les llegó diciendo que son ciudadanos y ahí le hacen la carta de identidad en el momento que cobran algo pero nosotros como nadie nos quería tanto que necesitas para sacar la identidad necesitas el comprobante de la ciudadanía necesitas tres fotos carnet y el pasaporte argentino las tres fotos carnet hay en casi todos los lugares en italia hay maquinitas en la calle o fuera por una de las cuesturas de la policía las tres fotos carnet y pasaporte argentino el comprobante van a la comunes y le dan la carta de identidad en italia en realidad nadie te acuerdas que dijo que era como una provisoria era de papel que si después yo quería la otra que se yo pero bueno yo chico quería una no importa si quería la del cartón o la que sea yo quería la una la foto si no se la llevan de argentina como nosotros sale cinco euros la maquinita y te da como ocho fotos distintas y también después la van a visitar para ir a sacar el pasaporte así que esta buena esta buena porque saben que es la medida tipo así que van a la maquinita a ver ya teniendo la carta de identidad tienen que ir a la cuestura de su comune en este caso la comune de Barbi era comable un pueblo muy chiquito y la cuestura que es es como si fuese la policía no eran comables sino era en Varese estaba con un par de kilómetros y como si fuese la provincia así que no sean mamertos y no vayan a otra que fue lo que hizo el mundo por dentro el mundo por dentro se fue a la de Sondrio que no pegaba ni con cola y cuando llegamos nos dijeron no chicos pero ustedes no pertenecen a acá y bueno no importa nos pegamos a alto viaje prendiendo los paisajes así que bueno nada chequen que sea la que corresponde van ahí y a ver tienen que ir con un formulario completo que se lo pueden dar ahí y completarlo ahí pero es más fácil que lo impriman yo se lo voy a poner abajo ya tengo el link lo voy a poner abajo lo hicimos previamente exactamente lo hicimos lo completamos aquí con ese documento la verdad no se acuerda de nada la verdad no se acuerda de nada nada a ver que más la carta de identidad ya realizamos previamente en la comuna dos fotos color recientes la nuestra argentina que habíamos tenido era reciente pero bueno si la sacan en la maquinita va a ser reciente tienen que pagar una marca telemática que se llama de 73 euros con 50 con 50 que ésta se saca en los tabaquí en los tabaquí que son como los kioscos tienen carteles afuera azules con una T y presentar un recibo de pago que se hace en una posta también me acuerdo que fue completa muy bien la posta que es? el código postal la posta es el correo de Italia que bueno el correo yo quisiera decir eso yo lo quisiera decir en italiano como si fuese el correo de Argentina bueno se llama la posta si tenes que ir a la posta ahí tenes que pagar 42 euros con 50 vente a poner nosotros dale si chicos que paso? se durmió se le mezclaron los papeles y quedamos en silencio esto es anglominero no? no y se río una puta idea porque tengo que leer esto pero esto ya voy a ponerle abajo tienen que pagar esto 42 euros con 50 si van a la posta ya saben que documento es si y tienen que mandarlo a acá en un lío un chorizo así un chorizo no hay que mandarlo a esto hay que ponerlo a y poner esto pa 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 se lo voy a dejar escrito porque va a ser muy difícil porque la verdad que no da realizar el pago de este importe a la cuenta postal el número 67422808 a nombre del ministerio de la economía de la finance departamento del tesoro no a la causa se le pone importo pero el rayo del pasaporte electrónico gracias tutti abajo o sea en cada posta ya saben como es pero tiene que poner eso se deja escrito abajo porque si no va a ser un lío total si yo lo copié porque si no no me imagino si lo tengo que ver en un video me voy a ver así que va a estar todo escrito abajo con todo eso con todo ese papel helio que tiene van a la costura en la costura tuvimos que sacar un número ahí tuvimos que sacar un número no pará todo esto chequeen otra cosa chequeen el horario que está abierta la costura porque que hizo el mundo por dentro fue el día que estaba cerrada porque siempre se puede hacer más abierto entonces tuvimos como dos o tres veces dos o tres no el pasaporte o sea tardamos más en hacer todos los papeles que en lo que tarda averigüen cuando está abierto para el trámite de pasaporte si llaman por teléfono digamos bueno entonces fue este día si fuimos sacamos un numerito sacamos un numerito y esperamos la barco en la carpeta y después le ponen afuera el video le ponen afuera el video le ponen afuera estamos esperando en la costura te parece con el número noventa y tres el número setenta y cuatro ya casi estamos pero va bastante rápido hay gente hoy será o no será esperamos le tocó el turno navar presentó todo y puede pasar lo que no pasó a nosotros que se asuste el policía que el policía no sabe pero como no tiene residencia acá como lo va a hacer acá no entienden no entienden no entienden no se puede si vas a la comuna como les digo esto es importante si van a su comuna se puede se le mezclaron los papeles pero averiguó y se podía se puede y cuando pongan residencia porque ellos tienen que poner como residencia o algo de eso nosotros le nos puso el consulado de Rosario en Argentina si es Rosario Rosario en Mendoza si es Rosario pero se puede hacer porque muchos no saben los policías entonces te dicen no no podes y como que te entran duda el policía está convencido que si vas a la comuna de pasado se puede si y eso fue todo el haber salido con su papelito que decía en 20 días como máximo podes venir a buscar el pasaporte lo bajó victoriosa como te dije en el video si señores baja victoriosa la señora Coirini de Basset con su documento que le dice que en 20 días venga a retirar su pasaporte vamos loco lo logravo nosotros nos volvimos a los 20 días porque nos fuimos a pasear por Italia y volvimos como al mes y pico y acá viene otra anécdota otra anécdota cuando volvimos tala yo va a contarlo cuando la encontré cuando llego me dice andá vos a buscar el pasaporte no me mandé a mí que tengo que hablar en italiano ay me dice pero cuantas cosas va a tener que decir dale andá bueno llego me pongo en la fila le digo venga a buscar el pasaporte que se yo le muestré el papel no lo he encontrado no lo encontraban no lo encontraban abrió cajón 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 le preguntaba al amigo no sabía le preguntaba al otro amigo no sabía bueno y así sucesivamente hasta que en un momento llega él y le digo no lo encuentran listo ya está le digo no lo hicieron que que se yo ya me agarró la crisis hasta que por ahí dice acá está así que bueno ese fue el mayor momento de gloria para los que quieren la ciudadanía y el pasaporte porque tenemos dos bonitos te dan el librito ahí te dan ganas de llorar de emoción te dan el pasaporte bordeaux te dice como un italiano una belleza ta 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 ahora sí señores la alegría de esta chica la alegría de esta chica mira mira vamos 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 bueno y así fue como el amor obtuvo su pasaporte tanto que nos preguntaron no sé esperemos que haya sido claro lo vamos a escribir abajo y nada lo vamos a escribir lo vamos a escribir abajo pero es una opción importante que a muchos les puede pasar que nos va a pasar a nosotros o sea hacer la ciudadanía la ciudadanía tarda un año o más y vos si me toque ir me quiero ir me quiero ir me quiero ir porque estás casado con una ciudad ciudadanía europea y te quieres ir igual si y así fue podes hacer y pasar por Italia eso es importante bueno ¿tienes algo para decir? no creo que no fue entretenido como que de toda la de toda la situation creo que lo que más nos deja así como que de recuerdo fue haber ido a mi común me hubiese encantado hacer lo mismo con la de él ojalá en algún momento podamos hacerlo de donde es la familia de Gas porque no sé es como que de donde vienen tus orígenes y encima nosotros nos recibió re bien nos dijo chicos yo los invitaría a comer pero no sabía que venían y ya tengo planes hermosas lo más así que nada si pueden aprovechar para vivir esa experiencia se fue una moja o sea para el final del video se fue una moja no la llamé porque ahora viene el 200 y nos ataca se ve que el atardecer no le gusta sí no se ve que no que ellas quieren solos siempre le decimos para ayudarnos que pueden hacer nos pueden seguir déjense de joder sigan nos en todos lados apreten la campanita suscríbanse dejen un montón de comentarios o después estudiantes donde fue mi vida o ahora voy a poder hacer el pasaporte gracias chicos por tanta información acá investigo un montón para que ustedes para hacer este video así nomás y también puede decir nuestro viaje ya hace más de dos años y medio que estamos trabajando muchos que nos siguen en Instagram nos siguen en el video no saben pero gente que no nos conoce gente que no nos conoce tal vez que se cuelga a esta toda belleza y dice nos pueden seguir donde nos pueden seguir en todos lados en Instagram en Tiktok en Twitter en Facebook principalmente en Instagram como elmundoxdentro el mundo por dentro ahora lo dije lo que siempre me reta el mundo por dentro con X así que bueno ya hace dos años y medio que estamos trabajando te mostramos todo ahí el paso a paso lo lindo, lo feo lo todo lo triste, lo alegre los atreceres como estos en Australia estamos en Australia claro, no saben los chicos estamos en Australia hace más de un año en Chirola que estamos acá en Australia y bueno estamos viajando en van recorriendo este país bellísimo estamos en el sur sur y bueno estamos acá en esta playa solos no hay nadie así que bueno será hasta otro video será hasta otro video déjenos acá abajo inscritos si necesitan que hagamos un video de algo así en especial nos deja Daniel gracias hasta abajo